EXCLUSIVOS DEL AMOR SUMICRUSPAN Como nunca quiero decirte Que no te tengo en mis pensamientos Tu eres mi pasatiempo Nunca lo olvides mi amor Que tu eres la mujer Mi dicha y mi pasión Escucha mi amor Tu eres La que inspira mi corazón Mi gran amor Mi gran amor Eres tu Mi gran pasión Y mi inspiración solo tu Porque eres El amor De mi vida Y siempre vivirás En mi corazón Y siempre vivirás En mis pensamientos El amor El amor Traspasa frontera Y cuando el amor Es verdadero Es para siempre Si Si o no Bolivia Chile Argentina Brasil Ecuador Colombia Y todo el Perú Nuestra EXCLUSIVO MANÍA En mi corazón En mi corazón En mi corazón Como nunca quiero decirte Que no te tengo en mis pensamientos Tu eres mi pasatiempo Nunca lo olvides mi amor Que tu eres Que tu eres la mujer Mi dicha y mi pasión Escucha mi amor Tu eres La que inspira mi corazón Mi gran amor Mi gran amor Eres tu Mi gran pasión Y mi inspiración Solo tu Porque eres el amor De mi vida Y siempre vivirás En mi corazón Y siempre vivirás En mis pensamientos A pesar del tiempo Y la distancia A pesar del tiempo Estás en mi corazón Y sabes el amor Te amo ¡Chinita linda! ¡Eso! Mi gran amor Mi gran amor Eres tu Mi gran pasión Y mi inspiración Solo tu Porque eres el amor De mi vida Y siempre vivirás En mi corazón Y siempre vivirás En mis pensamientos Y siempre vivirás Y para nuestra gente La rica Y yo que Ya llaman A Tampagasta Centeno Y todo Chile ¡Baila por! Matro Estudios Perú Atención a la policía Axel Atención a la policía